Fue divertido la verdad, pero pues yo nunca me he sentido orgullosa ni de ser reina, de hecho créanme que esto no lo sabe nadie, no lo sabía nadie. Así lucía Marta Isabel Bolaños cuando fue reina de belleza. Desde su llegada a la Casa de los Famosos Colombia, Marta Isabel Bolaños ha sido halagada constantemente por su físico. Muchos afirman que el paso del tiempo no le ha afectado y que se sigue viendo igual de hermosa que hace 30 años. Marta ha estado involucrada en el mundo de la frándula desde muy joven, pues antes de interpretar su primer papel en la pantalla chica, ya había participado en diferentes certamenes de belleza y tenía una carrera en el modelaje. Muchos conocen a esta bella actriz Vallecaucana por el icónico papel que interpretó en Yo soy Betty la Fea. Sin embargo, en los últimos meses esta mujer ha sido tendencia debido a su polémica participación en el reality de convivencia La Casa de los Famosos Colombia. En medio de una actividad del reality en el que Marta Bolaños está concursando, a cada uno de los participantes se les mostró una foto de algún momento importante de su vida y tenían que hablar de él. Mientras el cambio físico de varios integrantes de La Casa de los Famosos fue extremo, este no fue el caso de Marta, pues se veía casi idéntica a la imagen que se estaba proyectando en la pantalla y dejó a varios sorprendidos. Al ver la foto, la caleña reveló que había sido tomada mientras ella estaba participando en un certamen de belleza en representación del departamento del Amazonas. Pese a que este es un recuerdo muy especial para la caleña, ella también contó que después de tener una envidiable figura, perdió gran parte del tamaño de sus músculos a causa de un mal procedimiento estético. La cirugía se la realizó con el fin de quitarse un poco de grasa en las piernas, pero terminó siendo un duro golpe para su autoestima. ¿Imaginabas que Marta había sido concursante de belleza? Déjanos saber tu opinión en la cajita de comentarios, estaremos atentos a leerte. Muchas gracias por preferir informarte de la actualidad de la farándula nacional e internacional con Entretenido TV. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales y estar atento al contenido diario. Pronto volveremos con muchísima más información. ¡Gracias!